Ellos son algunos los que vinieron aquí al escenario, a la premiere de aquí de la película que acabamos de hacer hace poco tiempo y queremos preguntarles qué es lo que más les gustó. A mí me gustó el fantasma cuando caminó y yo estaba bien feo con los ojos. Bueno, muy bien. A mí lo que me gustó fue lo del espejo, que no se veía el reflejo y nada más la cámara lo podía hacer. Y en la ropa que se vio el fantasma acostado y al último, bueno, parado, es recargado. Y al último que se cayó de las escaleras, él no estaba actuando ahí, él sí se cayó de verdad. El fantasma se cayó de verdad y ya. Bueno, aquí tenemos al director que vino a la premiere. Vino a la premiere y ¿qué le pareció la reacción hacia los espectadores que vieron la película? Pues bueno, la reacción fue la que se esperaba, a todos les gustó el documental. Fue lo bueno, se espera mucha audiencia para el estreno y lo que va a ser, lo que dure la película dentro de la pantalla grande. ¿Y piensa hacer otra igual o qué es lo que piensa hacer? Pues no sé, probablemente con eso se tuvo éxito, pero generalmente ya no sé. Tiene éxito en unas segundas partes, por lo tanto supongo yo que no voy a hacer otra igual. Ok, gracias. Yo también quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo se llamó la película? Bueno, pues la película aún no tiene el título, eso lo estábamos pensando. Estamos tratando de hacer una consulta para esos que vieron la premiere, a ver cómo les pareció, qué nombre les gustaría que le pusieran para poder mandarlo ya al cine y ya con un título apropiado. Bueno, ¿alguna pregunta hacia el director? ¿Cuándo va a ser el... cuándo le va a mandar la película al cine y cuánto tiempo dura? Pues el cine se va a mandar la próxima semana y dura lo que les dé la gana según como se vaya teniendo audiencia, no está determinado. Ok, muchas gracias. Esto fue un reportaje sobre el video que acaba de hacer aquí David. David, el reportaje no sabemos si va a tener éxito pero... El volveremo que murió. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!